Buenos días, nos encontramos en el IES La Mola y estoy acompañada con el director del IES Cabanillas de Alicante. A principio del curso 2017-2018 se puso contacto conmigo porque hay muchos niños que van a el IES Cabanillas de Alicante que son de Novelda. Me comentó que por iniciativa también del alcalde de Puertos, el exalcalde de Aspe, Puertos, había comentado de poder hacer un pequeño convenio con la empresa Subus. La razón era, esos niños que van con autobús, porque son niños que tienen 16 años, 15, 17, llegaban con el autobús a lo que era para el autobús. Y la intención era hacer un convenio con el Subus para que el autobús los dejara a la misma puerta del instituto. Así evitábamos peligros de que los niños que eran menores de edad tuvieran que trasladarse por Alicante y la seguridad de que esos niños llegasen a su hora. Porque el autobús salía mejor a la vuelta de Alicante a Novelda, era las 3 de la tarde y los niños salían hasta el menos 5. Claro, ir corriendo del IES Cabanillas a la estación de autobuses igual no llegaban a tiempo. Entonces, gracias a Rafa Arrero, director del IES Cabanillas, se ha conseguido ese convenio y los niños de Novelda que van a Alicante pueden llegar al autobús hasta la propia puerta del centro. Gracias Rafa por la gestión. Quiero comentar que sí que hubo tanto un estudio por parte del Ayuntamiento de Alicante, como también en consulta del Ayuntamiento de Novelda, respecto a la inserción juvenil laboral. Entonces sí que se vio, dada la merma que tenemos, porque sí que tenemos unos buenos ciclos en Novelda, en Novelda sí que hay una oferta, pero queda escasa. Es muy complicado que esa oferta pueda estar en Novelda, entonces lo que hacemos es acercar a nuestros alumnos esos ciclos que tienen una intensificación laboral. Estamos hablando de ciclos de carácter industrial, hay muchos de ellos que responden a todo lo que es la revolución industrial 4.0, en el grado medio tanto en electromecánica, fabricación mecánica y electricidad, y luego en los grados superiores de fabricación mecánica, electrónica, mecatrónica, vamos a ver, son ciclos. A ver, sinceramente tenemos el doble de empresas que alumnos que podamos ofrecer titulados, y es una lástima que por un tema de distancia no puedan los chavales ir a estudiar el grado medio, como ha comentado Cari, porque de alguna manera son chavales un poquito más jóvenes, tienen que atravesar medio ciudad.